Amigas, amigos, mi nombre es Dippy Carabajal y los invito a cantar con alma y vida Y así viene adentro mío como un río en mi garganta este verso en chacarera que se anida en mi nostalgia es el lumbre que en la noche da color a mi esperanza serenando mis anhelos cuando surco la distancia es el manto, la tibieza que en mis manos se desangran es el niño de aquel patio la memoria y nuestra casa es la madre que aún recuerdo es mi vida entre sus alas es el pan de nuestra mesa es la dicha de mi raza y así viene adentro mío y es tan fácil de bailarla un traguito y hasta adentro de la misma salamanca y agarrate no más cuando enciendan los luceros de mil almas en su magia regocijado en tus ojos me haré viento en la mañana el domingo se hace añico y en el pecho se desangra se desgarran los sentidos si ella suena por tu gracia es la madre, es la vida la leyenda que no acaba el misterio que hay en todo y es de todo su palabra que hay en 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 todo su palabra